Hola mis hermosas, bienvenidas a un video nuevo. Hoy les traigo un haul de la tienda Dress Lily y este video es totalmente patrocinado porque todas las piezas ellos me las hicieron llegar pero les tengo una sorpresita para el final pero bueno, creo que ya no va a ser tan sorpresa porque eso realmente quiero que esté en el título de este video pero bueno, hermosas, el día de ayer fui a recoger ya las últimas cositas para poderles grabar este video así que les enseño por acá esta fue la bolsa que me vino con varias prendas más que nada para esta ocasión yo sí me quise pedir jeans porque sí, como que ya lo necesitaba para ir variando bueno, voy a ir comenzando con las blusitas una de las blusitas que me llegó fue esta igual voy a irles dejando la imagen de cómo vi el producto por primera vez para que ustedes realmente vean si la prenda me llegó tal cual como estaba en la página esta es una tienda de ropa china esta tienda también aparte hace envíos internacionales así que es muy fácil comprar solamente necesitas crearte una cuenta con una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito para que puedas comprar los precios realmente he sentido que son mucho más accesibles logré aprovechar la mayoría de las prendas en promoción todos los links y la información de las prendas que les voy a enseñar va a estar en la descripción de este video más un cupón de descuento para que ustedes aprovechen un descuentito más en sus compras voy a comenzar con esta blusa el color, yo dije yo me voy a pedir esta verde porque no tenía nada en mi closet verde así parezca como un verde navidad, verde grinch bueno, no sé pero me gustó el detalle de aquí del pecho siento que es una blusita básica pero que esto lo hace un poquito diferente las bolsitas me vienen igual como en terminación mate ya saben que todas estas bolsas yo las utilizo un montón para siempre organizar como rojos por ejemplo para tener como bien organizadas las camisetas short o también me sirve para de repente voy a la playa y necesito traer mi ropa mojada siempre las reutilizo ok, así que no piensen que boto las bolsitas me pedí esta blusa esta es una blusa negra yo le podría decir que es una blusa básica lo malo es que la parte de abajo creo que no me quedó muy bien porque toda la tela estira de arriba sí sé que me va a quedar pero de esta parte de aquí pues ni como entre mis caderas chicas así que esta parte de acá esta pieza creo que lo que voy a hacer es que se la voy a cambiar por un encaje parecido pero que sí estire porque si la verdad no esto no me va a entrar pero fuera de todo la blusa está súper linda la talla yo me la pedí L hoy sí creo que he acertado bastante en el tema de tallas normalmente no sé si se fijaban pero en los hauls anteriores como que me quedaban bien pero habían prendas que me quedaban demasiado grandes pero para esta ocasión yo decidí pedirme talla L en la mayoría de cositas pero igual siempre guíense por la tablita de medidas que trae ahí te das el convertidor para centímetros entonces simplemente necesitas alguna tu cinta de medir para que te puedas medir bustos, cintura, caderas y ver si realmente la prenda te va a quedar si de repente te hacen falta tres centímetros para la talla pero la tela especifica que sí es elástica no hay problema te va a quedar perfecto luego otra blusita que pedí fue esta rosadita y ya la van a ver está súper súper linda esta también me acuerdo que la pedí ya les digo XL este caso sí pedí XL porque era la única pero ya anteriormente la estaba viendo y no había existencias pero luego se puso en existencias y yo dije no es momento de pedirla así sea talla XL está súper bonita lo único que no me mata es esta telita de acá o sea me hubiera gustado que fuera no tan transparente pero sí es delgadita y es fresca pero siento que es un poquito transparente entonces pero la parte de arriba está preciosa o sea esto divino esta sí me quedó para que vean es algo como no es tan larga pero tampoco es tan corta como un crop top esta sí me la van a estar viendo en el video trae una parte como con revuelito abajo ya la parte de atrás si no trae lo mismo esta terminación no me gusta mucho que es como en rana pero pues al final este tipo de blusas es más como para ir a la playa o con algún jeans y algo así súper casual por mi Instagram últimamente ya les estoy comenzando a dejar fotitos de mis outfits por sí o sea no es algo que haga todos los días pero de repente siempre les subo alguna fotito porque si me habían comentado eso algunas chicas que querían que les subiera los outfits para que se dieran ellas una idea obviamente mis outfits tampoco son los super fashion es literal para andar en tu día a día una vida normal no es así como que toda glamour ni nada de eso es más un estilo casual así le diría yo y saben que ahora son son las 5 y algo de la mañana y yo ya me tengo que ir a estudiar pero yo dije no tengo que grabarles este video porque ya les quería enseñar las prendas para poder empezar a usarlas incluso hay dos que ya pequé ya las usé pero igual ya las van a ver este los precios van a estar en la descripción del video hermosas para que puedan irse a ver el link y ver el detalle de las prendas luego una blusita más que esta sí ya sinceramente sí ya pequé ya me la puse fue esta rayadita y esta yo la pedí en talla L me quedó perfecta y obviamente no podía faltar para este haul una prenda que sea rayada porque me encanta el rayado y me encantó esta blusita la tela es súper fresquita pueden ver la parte de enfrente tiene como este lacito que se lo puedes jalar para hacerla más como fruncida de la parte de acá eso hace que se vea como más corta pero yo la uso pues una altura moderada estas chonguitas no me matan tanto que estén ahí pero pues escondiéndolas no pasa nada y que siento que se ve raro pero eso ya es gusto personal la blusita realmente está súper bonita me encantó la tela demasiado súper fresca y sí algo que me gustó un montón fueron las terminaciones siento que he visto una mejor calidad a las prendas de hoy a todas las prendas anteriores que me han llegado siento que el tema de la terminación está mucho más bonita lo que sí he notado es que hay muchos estilos que se repiten que son que son de la tienda por ejemplo rosegal aquí las encuentras los mismos estilos pero a diferentes precios ok otro prenda que sí me también me puse ya porque no me aguantaba es este jeans este fue otro jeans que me llegó igual ya lo van a estar viendo durante el video pedí varios jeans y los aproveché en oferta creo que el más caro costaba como 25 dólares más o menos el más caro luego todos los demás han sido menos de 20 dólares este yo lo pedí en talla L y me encantó o sea no saben lo que me encantó porque es un tiro alto entonces tampoco es tan alto debajo del busto sino que es un tiro que te forma súper bonita la cintura entonces la tela también es bastante gruesecita eso es algo que me encantó pero te acomoda todo es lo que más me gustó del jeans me gusta tiene este tipo de como desgaste en la parte de atrás yo no soy mucha de este tipo de desgaste me gusta más como de un solo color pero igual de orígenes tampoco hay que ser tan plano y la verdad estaba en oferta yo decidí mejor pedirlo me encantó lo único malo es que todos los jeans si son petit a ley les vamos a tener que cortar esta parte creo que aquí se nota el corte porque no lo podía mandar a cortar ni coserlo porque tenía que enseñarles la prenda tal cual ha venido pero este es el pedacito que en mi caso le voy a quitar ya hoy sí que ya les grabé este video porque sí me quedan bastante largos ok pero por lo demás el jeans tiene una excelente calidad y me encantó luego quiero ver estaba este otro jeans que también me pedí este sí no me lo he puesto creo que este fue el único de todos que sí sentí que me quedó algo apretadito de lo normal y lo curioso es que este era XL pero bueno ya se los enseño este sí es como en un solo color azul igual o sea sí me queda bien pero siento que me queda más ajustado de lo normal entonces lo que puedo hacer es como usarlo con con blusas un poquito más holgadas o blusas así como blusones que le dicen pero me gustó bastante este sí para que vean el jeans la tela es bastante delgadita pero es bastante cómodo me encantó este igual me quedó largo pero quizás no tan largo como el otro ya igual lo estarán viendo ustedes y de la parte de atrás así es sí para que vean el tiro no es tan alto como el anterior y por el hecho que me queda algo apretadito así siento como que no me sube demasiado por el tema de las pompas ¿verdad? pero la verdad sí me gustó bastante también pero este fue el único el único que me quedó así como les digo un poquito ajustadito vamos a continuar con las otras cositas creo que lo demás han sido ya jeans todo lo demás que se viene ya son jeans ok déjenme enseñarles otro este otro también me quedó bastante bien y me encantó porque vean no tiene sí pero entonces es bastante cómodo tiene bolsillos en la parte de enfrente atrás sí no trae bolsas ok voy a irles dejando la imagen de cómo se ve en la modelo este también tiene un poquito de desgaste como pueden ver pero igual me gustó bastante la tela no es tan gruesa como el primerito que les enseñé es parecida al que les digo que me quedó algo ajustado de esa guarita pero sí está bastante cómodo el jeans la tela me encanta esto yo soy bien como fan de este tipo de pretinas así que solamente te las tienes que subir porque siento que son como más cómodas no sé entonces este sí me lo pedí en la talla XL y me quedó bastante bien la verdad que sí me gustó la tela también es algo aguadita y luego el siguiente jeans este es un jeans negro este me fascina pero estoy muy triste porque soy muy chiquita y la parte que tendría que quedarme justamente en la terminación de la pierna pues me queda como así entonces no voy a poder utilizarlo lo pedí este es en color negro creo que este venía como por 11 dólares chicas realmente no les miento aproveché varias ofertas de jeans que venían por menos de 20 dólares no sé yo dije no yo los voy a pedir este todavía tiene la etiqueta este dice Sun Style esa es la etiqueta que trae y este yo lo pedí en talla L o sea es lo que les digo bien curiosas las tallas pero estira bastante está súper lindo me encantó en serio me encantó este pantalón negro lo ven chiquito pero en serio esto me quedó perfecto me acomoda todo también y me encanta ya lo estarán viendo ustedes en el video o sea aquí estira bastante y te acomoda todo así en su lugar este es un negro básico también me encantó la tela me encantó también es así como gruesita pero no es como dura sino que es aguadita pero gruesa no sé cómo explicarles medio extraña mis explicaciones esto también como les digo es en la parte toda de la pierna es bastante pegadito y este es el detalle que les digo que me encantaba pero esto me queda como no sé tengo que quitarle como todo esto porque pues ya saben que soy bastante petite chiquita mido 1.56 entonces si los jeans tengo bastante problema en ese tema así que ni modo me va a tocar hacerle ruedito y va a quedar como un jeans sin ese detallito que la verdad me gustaba me gustó bastante esta parte de acá pero pues ni modo que ande con el gran o sea con todo esto arrugado verdad no me gusta eso el jeans está súper súper cómodo realmente se siente de una calidad excelente como que fueran pantalones de esos que venden en las tiendas que valen como más de 30 dólares el tema de cómo retiro por ejemplo las prendas perdón en correo voy a dejarles el video donde les explicaba cómo comprar por internet si son del salvador así que ese va a estar en los videos sugeridos luego creo que casi ya para finalizar otro jeans ya van a ver la sorpresita fue este en color azul este también me gustó un montón este yo lo pedí en la talla déjenme le digo XL y este igual la calidad es demasiado excelente se siente como que fuera así un jeans caro pero no en serio fue este creo que fue el más económico de todos pero no me recuerdo este sí me quedó como no tan quizás ajustadísimo como los otros pero me quedó bien o sea no creo que se puede ver visualmente o sea pero sí me quedó bastante bien lo que sí que la tela estira bastante chicas igual me encantó el color y todo pero lo mismo el problema de la pierna ya van a ver la terminación me gustaría que tuviera una opción de jeans petit sería súper feliz ahí pueden ver es un jeans así como oscuro azulito y me gusta me gusta un montón creo que este me voy a poner ahorita y yo ya viendo verdad como les digo ya tengo que ir a clase y yo aquí tenía que grabar este video igual todos son así pierna en bien pechita en como punte yuca que le decimos aquí nosotros le decimos punte yuca jeans punte yuca esa es la parte que les digo que igual todo esto se va a tener que ir pero voy a ver si le dejo la misma el mismo doblez vean esto es un doblez que ya trae como parte del pantalón y me gustaba bastante pero quizás para poderlo usar también de una forma semi formal digamos quizás está bien que le corte la parte de acá y simplemente dejarlo azul totalmente pero ya veremos la verdad la calidad como les digo de los jeans está súper súper linda si es una tienda que les puedo recomendar de todas las tiendas que he pedido prendas esa es la que más me ha como asombrado en el tema de la calidad puede ser que sean las mismas puede ser que sean hermanas el mismo dueño yo no entiendo todo ese tema porque como les digo si hay prendas que vi en la tienda que son casi las mismas que son las mismas piezas que venden en la tienda de Roser entonces me imagino que son los mismos distribuidores pero diferentes tiendas algo así pero por lo menos acá las prendas si me han llegado de una excelente calidad ha sido la mejor calidad que he recibido ahora sí casi para finalizar les voy a enseñar una paleta que también me pedí en la tienda ellos también venden maquillaje paletas de la marca Focalur creo que se llama esa es la marca que yo me pedí y fue esta paleta divina pero yo tenía la idea de que me iba a llegar una paleta como esta se las voy a dejar por acá porque esa es la que estaba realmente cuando yo le di seleccionar pero me llegó esta si me hubiera gustado más recibir la que vaya a dejarles acá porque era de colores mucho más vivos colores que me hacen falta en algunas paletas como colores más encendidos y si hubiera querido que me enviaran esa paleta pero bueno son de la misma marca pero esta es como la otra versión sacaron como dos de lanzamiento creo yo no sé ni cuándo pero yo me metí en Instagram a la tienda de Focalur y ahí estaba como la que yo había visto creo que era es que no me acuerdo el nombre y ahí está esta que la sacaron como a la par como de la misma línea como que fueran hermanas a eso me refiero al final déjenme les enseño la paleta justamente el maquillaje que ando de ojos hoy la hice con esta paleta preciosa demasiado linda y esta es la Tropical Vacation Eyeshadow Palette de Focalur y se mira de esta manera vean esa hermosura y me encantaron los tonos pero siento que son algo repetitivos de la otra paleta pero igual están hermosas está demasiado linda ya saben que yo soy más de colores así suavecitos nude entonces obviamente esto es algo que voy a utilizar demasiado súper súper bonita voy a enseñarles algunos tonos marroncito está este otro como plateadito wow qué lindo pigmenta este tiene como un toque de moradito con dorado con dorado yo voy a hacerles varios varios maquillajes voy a hacerles haciendo alguna reseña con esta paleta maquillaje ya saben que me encanta hacerles maquillajes está pero linda esta paleta trae este dorado wow está hermoso y trae también colores mate como el rosadito o sea nada que ver la pigmentación está esto increíble trae una brochita y la calidad se siente también excelente se las voy a enseñar esto es como para aplicar los colores brillantes y esta otra es para difuminar como pueden ver ya la estuve utilizando y es súper suavecita así que estoy súper súper contenta mis hermosas pero no vamos a terminar este video sin antes también quiero darles un regalito a ustedes así que vamos a estar haciendo una rifa pero para esta ocasión sí mis hermosas va a ser solamente una rifa para las chicas que sean del salvador ok o sea vean esto divino hermoso me encantó esta es una talla XL pero no hace XL chicas o sea vean esta hermosura por favor o sea esto es una cosa divina preciosa es como como les digo es un es un romper es de la parte de abajo como short y igual voy a darle la foto porque o sea ahorita no le hacen justicia vean esto está demasiado lindo esto está precioso les estoy sincera yo lo había pedido y no me quedó o sea esto es una talla más o menos M porque pueden ver que de la cintura no estira o sea en sí toda la prenda no estira entonces dice XL pero esto más hace una M chicas así que si tal vez no no lo vas a digamos no quieres participar para ganártelo tú pero se lo puedes regalar a alguna prima hermana incluso a tu hija porque yo sé que no solo chicas jovencitas me ven por acá también puedes regalárselo a tu hermana o si de repente ya te queda a ti como les digo eso dice XL pero hace una talla M por el hecho que no estira así que estoy feliz yo dije no esto se los voy a rifar a mis hermosas porque ellas también merecen este tipo de regalitos así que si son de El Salvador o puede o digamos si son de Estados Unidos país pero tienen a alguien aquí en El Salvador algún familiar que les pueda que pueda digamos recibir el regalo o sea esto quiero entregárselos personalmente porque pues me gusta conocerlas a cada una de ustedes este si que sea por lo menos que tengas algún familiar que si te lo puede retirar aquí en El Salvador ok así que mis hermosas las únicas reglas para poderte ganar esta preciosura creo que no se los enseñé en la parte se ven esto está lindísimo las únicas condiciones para que puedan participar para este sorteo nacional solamente para chicas que son de El Salvador va a ser estar suscritas a este canal y seguirme por mis redes sociales por Facebook y por Instagram yo lo que hago cuando elijo digamos ya la ganadora siempre les grabo el video para que todo esto quede así claro y se lo subo por mis redes sociales luego de eso antes de publicar el video obviamente reviso siempre que la persona haya cumplido con las condiciones que me siga por Facebook que me siga también por Instagram y que me dejes un comentario debajo de este video luego de eso sobre el mismo comentario déjame tus usuarios de Facebook y de Instagram por los cuales me sigues ok en mis páginas para yo ir a verificar que cumplas con las condiciones solamente eso mis hermosas voy a estarles dando más o menos hoy es 5 de octubre exactamente creo que este video lo van a ver más tardecito entonces la ganadora voy a estarla eligiendo el día 15 de octubre creo que cae miércoles no creo que cae martes ok así que ese día voy a estar anunciando a la ganadora todo igual las como las reglas del sorteo van a estar en la descripción también así que mis hermosas muchísima suerte para todas hago la aclaración solamente en el mismo comentario por favor dejen sus dos usuarios no solamente que me sigan de facebook o solo de instagram tienen que ser de ambas plataformas así que ahora si mis hermosas me despido sin antes invitarlas a que se suscriban a este canal y que me den dedito arriba si les gustó este video ahora si nos vemos en la próxima